Mínimo Riesgo, el podcast del área de riesgos y cumplimiento. Aquí exploraremos de manera cercana y a través de historias cómo el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos y financiación del terrorismo está más cerca de lo que imaginamos. Bienvenidos a Mínimo Riesgo, el espacio donde te mostraremos cómo las decisiones más sencillas pueden meterte en problemas serios. Hoy vamos a hablar de un delito común y peligroso, el contraban. ¿Alguna vez alquilaste un espacio extra, como por ejemplo un cuarto útil? ¿Te has preguntado qué podría pasar si lo usan para actividades ilegales? En este episodio conoceremos la historia de un propietario que sin saberlo se vio envuelto en un caso de contrabando. Acompáñanos. Hey, don Aldemar, buenos días. Le quería preguntar algo. Es que imagínense que mi cuarto útil ya meses vacío y la verdad pensé en alquilárselo a alguien. Es un espacio pequeño, pero de pronto a alguien le sirve. ¿Usted me podría ayudar a encontrar un inquilino? Don Pedro, su merced, buenos días. ¿Cómo está? Fíjese, nada más el día de ayer vino una señorita, lo más de bonita, a preguntarme si tenía como un cuarto útil, una bodeguita donde guardar una mercancía. Ella me dejó el número por silas. Eh, pero mercancía. Yo no sabía que eso se podía usar para eso, qué tipo de cosas pues guarda dañora. No sé, don Pedro, la verdad, pero en realidad ella me dijo que era como una mercancía, como tecnológica, no estoy muy seguro. Eh, usted dirá, si quiere le paso el número. Ah, pues suena bien. Mientras la señora pague a tiempo y no sea un problema, me parece muy buena idea. Claro, don Pedro, pues me parece muy bien. ¿Quién quita que de pronto usted salga beneficiado ahí con ese dinerillo este? Listo, de una. Entonces, muchas gracias por la recomendación y pásame el número, yo la llamo. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Hola, soy Pedro, de la unidad Alto del Capestre. Le la llamo porque me dijo un aldemar, el vigilante, que estás buscando un espacio para almacenar algo de mercancía. Yo tengo un cuartico útil disponible. Ah, sí, 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 justo eso. Imagínate que necesito un lugar seguro como para guardar unos equipos. Sería como algo temporal, entonces no sé cómo organizaríamos la alquilada del lugar. Si te parece, podemos hacerlo sencillo. Te pago mes a mes y cuando ya no necesite el espacio, te aviso con tiempo. Bueno, mientras sea algo temporal, me parece bien. Solo te pido que me avise si hay algún cambio, ¿listo? Tranquilo, no habrá problemas. Mañana mismo puedo llevar las cosas, si te parece. Listo, perfecto. Mañana nos vemos entonces. Listo, chao. Chao. Muchos meses después. ¿Aló? Ey, Isa, ¿usted qué es mi hija? ¿Usted dónde tiene la merca? No, pues que ahora, con lo que salieron los tombos, yo creo que los tombos están escuchando esa última llamada que usted y yo tuvimos y nos tienen chuzados. Ahora yo no sé qué va a pasar con tu aparato esternológico, yo no sé, usted tiene que responder por eso. Ay, no puede ser Michael, pero tranquilo, eso lo dejamos por allá en un cuarto útil de una unidad y eso ni siquiera está en nuestro nombre. No, yo no sé, ojalá no nos pillen, porque si no, tocó buscar un cuarto útil en otro lado. Buenas, buenas. Recibimos un reporte de actividades sospechosas en esta unidad. Necesitamos revisar los cuartos útiles. Buenos días, señor oficial. Por supuesto. Bien, pues. De acá apartamento es este cuarto útil. Ese cuarto útil es de don Pedro, del 301. Venga, le digo dónde es. Señor, fíjese que en ese cuarto útil hay mercancía de contrabando. Necesitamos ver los manifiestos de importación de estos artículos. ¿Contrabando? Pero yo no sabía nada de eso, yo solo alquilé, no tengo ningún manifiesto, ni siquiera sabía que estaban guardando ahí por hacerle inquilino. ¿Contrabando? No. Sí, señor. Si encuentras mi documento que demuestre que ese cuarto útil está bajo la responsabilidad de otra persona, usted es el único responsable. Esto es serio, señor. ¿Aló? ¿Con quién hablo? ¿Cómo que con quién hablo? Con Pedro. ¿Qué clase de cosas guardas en mi cuarto útil? Ahora estoy yo ahí que en problema o con la policía de hermana, no. ¿Quién es usted? No, yo creo que se ha equivocado. Marcó donde no era. ¿Aló? ¿Aló? Oiga, responda. El propietario pensaba que alquilar su cuarto útil sería una manera sencilla de generar un ingreso extra, pero no tener un contrato formal ni preguntar más detalles lo llevó a una situación muy inesperada. El contrabando es un delito grave y al no contar con la documentación adecuada, la responsabilidad cae sobre el dueño del inmueble. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Siempre debemos firmar un contrato al alquilar cualquier propiedad, no importa cuán pequeño sea el espacio. Y es fundamental conocer quién está usando nuestros bienes y para qué. En casos de contrabando, la policía puede exigir manifiestos de importación y sin ellos, las consecuencias legales pueden ser severas. Protégete y no dejes nada al azar. Recuerda que nadie está exento de enfrentar una situación así. Alquila siempre de manera responsable y asegúrate de estar cubierto legalmente. Mínimo riesgo te ayuda a identificar esos pequeños detalles que pueden hacer una gran diferencia. Nos vemos en el próximo episodio.